¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Anton y sean bienvenidos. Este video va a ser un poco diferente a lo que normalmente estoy acostumbrado a hacer. No va a ser un tutorial, no va a ser un review, simplemente va a ser un estilo de blog. Esta sección va a tratar de las cosas que yo he pasado a lo largo de mi carrera como productor y como ingeniero de mezcla. Voy a tratar de compartirles algunas experiencias, algunas dudas que yo tuve a lo largo de todo este tiempo y que a ustedes pues les pueda ayudar en cierto modo. Dicho esto, vámonos a la intro. En este primer blog vamos a hablar de lo que yo denomino la guerra del DAO. Pues yo le denomino así porque siempre en los foros de internet, en los grupos de Facebook, inclusive en las escuelas de producción y con diferentes productores, siempre está el eterno debate de qué DAO es el mejor. Siempre hay alguien que dice que Pro Tools es el mejor porque es el estándar de la industria, alguien que dice que Live es el mejor, que FL Studio, que Qubit, que Nuendo, etc. En este caso vamos a tratar pues de explicar un poco este tema. Y si eres principiante, si apenas estás empezando en este mundo, pues posiblemente tengas la duda ¿Con qué DAO empiezo? ¿Cuál es el mejor DAO para empezar? ¿Qué DAO es para mí? Vamos a empezar definiendo DAO. Por las siglas en inglés DAW, Digital Audio Workstation, un DAO se tiene que componer mínimo de estas tres características. Que tenga una sección de Edit o de Playlist, como se le conoce en muchos DAOs, donde tú puedas hacer tu Arrangement, donde tú puedas poner tus clips de audio, tus clips MIDI, automatizaciones, efectos, etc. y puedas tener un control para acomodar todo eso. 2. Nuestra sección del Mixer, que es donde vamos a colocar todos nuestros procesadores como ecualizadores, compresores, excitadores, etc. Y donde obviamente vamos a hacer el balance de nuestro proyecto o de nuestra sesión. 3. Que tengan la habilidad de procesar MIDI. Que nos permita crear pistas MIDI, secuenciar MIDI, utilizar todas las características del MIDI actual para nosotros crear diferentes cosas. Dicho esto, vamos a hablar de los principales DAOs de la industria. Sin duda, uno de los más conocidos es FL Studio. Es el DAO que muchos productores usan, con el que mucha gente inicia a producir. Está más enfocado para la producción de música urbana, música electrónica. Sin duda, con FL Studio puedes crear lo que quieras. El segundo DAO, Ableton Live. Ableton Live es un DAO, la verdad, enfocado más para la producción de música electrónica. Igual, muchos DJs productores lo utilizan. También es muy utilizado por músicos para live performance, ya que la implementación MIDI que tiene para performance es excelente y es muy, muy buena. La verdad, yo he usado live para presentaciones en vivo con un launchpad, con varios sintetizadores y me ha funcionado bastante bien. 3. Cubase Normalmente, Cubase es utilizado mucho por compositores, tanto compositores normales de música clásica, música regional, compositores contemporáneos y compositores para cine, porque tiene unas utilidades bastante buenas y el workflow que te da para ese tipo de composiciones es muy, muy, muy chida. Sin duda, también Cubase es considerado uno de los primeros DAOs de la historia, ya que Steinberg aproximadamente en el año 1984-85 lanzó un secuenciador MIDI de 16 canales, o de 10 canales, la verdad no me acuerdo muy bien, pero fueron las bases para que se desarrollara Cubase en sus primeras versiones. Además de que Steinberg es la compañía que creó los BST. Sí, obviamente lo siguen mejorando conforme avanza el tiempo, pero ellos fueron los creadores y los pioneros, obviamente. Siguiente DAO, Logic Pro. Este DAO totalmente enfocado para los usuarios de Apple, es un DAO que la verdad nunca te va a dar problemas, ya que está súper optimizado con los productos Apple y puedes hacer muchísimas cosas con una persona importante que lo utiliza, pues puede ser Phineas, el productor y hermano de Billy Eilish, y pues la verdad, para mezcla, para producción, para composición, es muy bueno. El siguiente, considerado el estándar de la industria, ProTools. ProTools lo vas a encontrar en cualquier estudio del mundo, a cualquier lugar que vayas, no importa el país, el lugar, ciudad, siempre van a tener ProTools. Lo consideran el estándar de la industria por muchos ingenieros, por mucho tiempo, porque siempre ha estado presente en los estudios de grabación desde sus primeras versiones. La facilidad que tiene ProTools para los roteos, para los buses, para trabajar de forma analógica o híbrida, es muy buena. La verdad, es súper intuitivo, pero en la parte de MIDI, según mi parecer, pues sí deja algo que desear. También tenemos a el competidor principal de ProTools, Studio One. Studio One toma lo mejor de DAUS DAUS, a mi parecer, tanto de Cubase como de ProTools. Toma las dos mejores partes de cada uno y la suma en uno solo, Studio One. La verdad, muchos ingenieros, muchos productores han cambiado ProTools por Studio One. La interfaz que tiene es muy intuitiva, es más intuitiva que ProTools. ProTools está, pues, un poquito más moderna, porque ProTools se quedó en la era de la canica. Y, pues, incorpora funciones muy, muy, muy buenas. Pues ahora ya conocemos los principales DAUS de la industria. Volvemos al tema principal, la guerra del DAU. ¿Qué DAU es con el que yo debería de empezar? Yo te recomiendo tener siempre varias opciones y probar esas opciones por ti mismo. Que no le hagas caso a un amigo que te dice, oye, inicia con NFL Studio o inicia con Live o este, porque este está más chido para iniciar, ¿quién sabe qué? Yo te recomiendo que tú pruebes todas estas opciones y así tú puedas decidir con qué DAU te vas a quedar. La verdad, siempre, siempre te recomiendo, pues, ver los videos en Internet, en YouTube. Puedes encontrar infinidad de videos sobre cada DAU, sobre las características de estos, que tiene, su facilidad, su interfaz, sobre todo, para que tú puedas familiarizarte con cada DAU que vayas probando. Una vez que hayas terminado de probar la selección que hiciste de los DAUS, pues, vas a decidir con cuál te sientes más cómodo a la hora de trabajar. Si te sentiste muy cómodo empezando con Ableton Live, pues, inicias con Ableton Live. Si te sentiste cómodo con FL, inicias con FL y así con todos los DAUs. Si más adelante tú quieres cambiar de DAU, es totalmente válido. Al fin de cuentas, es con lo que tú te sientas más cómodo a la hora de trabajar. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, ¿cuál es el mejor DAU? La respuesta para mí es muy sencilla. El mejor DAU es con el que tú te sientas cómodo trabajando. Con el que tú tengas un mejor Workflow, con el que tú puedas estar largo, 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 largo tiempo trabajando, produciendo, y te sientas súper cómodo con él. Por ejemplo, para mí, el mejor DAU podría ser FL Studio, porque llevo 7 años usándolo. Mi Workflow ahí es excelente. Tengo un dominio al 100% de ese DAU. Y, pues, me gusta, me gusta la forma en la que se trabaja ahí. Me gusta la interfaz, me gustan los plugins que trae, etc. Pero puede llegar, por ejemplo, mi amigo productor y me dice, Oye, ¿sabes qué? Para mí el mejor DAU es ApletonLive. Sí, es válido, es totalmente válido, porque para él ese es su mejor DAU, porque ese es el DAU con el que él está muy cómodo trabajando. Y también puede llegar un ingeniero y me puede decir, ¿sabes qué? El mejor DAU es Pro Tools. Y te van a sacar la típica Industry Standard. Sí, para él ese era el estándar de la industria, porque posiblemente lleva muchos años trabajando con ese, es el DAU con el que se siente cómodo. Y, por ende, es el mejor DAU para él. Cada persona tiene su mejor DAU. Esa es la respuesta prácticamente. Es algo, pues, totalmente sencillo, que no sé por qué toda la gente en los foros, en grupos de Facebook, siempre está debatiendo con el mismo tema en vez de compartir conocimiento. Es algo que siento que estará presente por los siglos de los siglos. Amén. Pero, pues, ustedes ya tendrán, pues, esa respuesta. Si alguien tiene algo diferente, si alguien tiene una opinión que quiera compartir con nosotros, los comentarios están abiertos y, pues, ahí pueden poner, pues, sus opiniones al respecto. Si te gusta este tipo de contenido, estos blogs, pues, espero su apoyo. También déjamelo saber aquí en los comentarios, que están abiertos. Y, pues, si veo su apoyo, seguiré subiendo más y más. Si es la primera vez que te aparece uno de mis videos, no olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Porque a veces YouTube, como no tengo tantos suscriptores que digamos, todavía, pues, no te da la notificación de que subí un nuevo video y ustedes, pues, no se enteran. Dicho esto, sin más nada que decir, yo soy Anton y si tienen tele, pues, ahí se ve. Ahí nos vemos.